Iniciar a grabar pantalla Vamos a ver como maneja este vuelo Siempre que voy a volar me da miedo Subimos el equipo Estamos quietos ahí Comprueemos que se quede quieto un momentico Totalmente estable Nos miramos Ahí está quieto, mire Y eso Le giramos hacia un lado Le giramos hacia el otro lado Le damos Move vuelo sport Le damos un pelito hacia el frente Hacia el frente es para allá Ahora le damos para acá Y vamos a subirlo Y vamos a subirlo Allá se centra Jugamos el rol Perfecto Vamos a ponerlo en grabación Miramos acá Todo está bien Miramos acá Así es como tiene que acercar el aire Vamos a ver si es capaz de controlarlo Nomás desde acá Ahí se ve el techo Vamos a subirlo más Estamos alto los pájaros Menos mal Tenemos una altura ahí de 27 metros 31 metros Se iba pegando Pasan los pájaros Vamos a subirlo más Vamos a hacer unos juegos acá Si yo me muevo GPS No tiene GPS A ver A ver Bueno Vamos a cortarle eso Esta es la esquina de la casa Que rápido se aleja Está a 40 metros A ver A ver A ver A ver Miren Aquí estoy yo Yo estoy en esta parte Ahí donde estoy tocando Estoy yo Vamos a girarlo No Vamos a girarle Que fuéramos Hacia el lado Mío Ahí se ve el techo No estoy mirando el drone Estoy mirando Es el Vamos a subirlo más Vamos a ir un vuelo Vamos a girarlo Vamos a ir un vuelo Hacia allá Las antenas están despegadas Vamos a ir a un vuelo A ver Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Ahí viene. ¿No? 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 Vamos a aterrizarlo. Ahí viene cayendo. Vamos aterrizarlo. Vamos aterrizarlo. Vamos aterrizarlo. Yo siempre lo aterrizarlo de la mano y ahí queda. Ya estaba pidiendo batería. Fue un vuelo perfecto. Fue un vuelo casi perfecto. Tiene muy buena imagen. Vamos a cerrar la grabación. Cerramos grabación de acá. Drone low voltage. También pasamos grabación de acá.